Música Música Gloria, gloria, aleluya a Jesús Nuestras almas el salvó, nuestras manchas el amor Toda lejos pues a todos un amor Música 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 Salir, salir, en pantalones del Señor Buscar, buscar al joven pecador Aprovechar el tiempo que el Señor nos da Que el otro día de salud acampará Y con el poder del mundo Y meditar el levantamiento Música Adelante El todo poderoso salvamos al amor Gloria, gloria, aleluya a Jesús Gloria, gloria, aleluya a Jesús Nuestras almas el salvó, nuestras manchas el amor Gloria, gloria, aleluya a Jesús Gracias.